¡Suscríbete al canal! Son unos científicos, aparte de didácticos, empíricos, porque viven investigando, investigando, y eso es lo que nosotros necesitamos, sobre todo en ciudadanos que opten por puestos de voto popular. La verdad que yo, cada vez que me toca entrevistarlos, lo hago con mucho gusto, porque es un diputado que no se puede estar tranquilo a favor del pueblo. Siempre anda innovando con proyectos de leyes a favor nuestro, que ese debería ser el rol de cada legislador. El Benjamin Button, de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. No, no, resaltar en ese orden que este señor, este caballero, es la persona que nos ha actualizado en materia de tránsito, movilidad, en cuanto a lo que es la ley que es vigente actual a 63-17, que nosotros teníamos un mamotreto anteriormente, defasado totalmente, no acorde a lo que es los tiempos actuales. Bienvenido. Gracias, miren, con esa presentación que ustedes me han hecho, casi yo lloro. Gracias Eduardo, Jochi, Manuel y Félix. Sí, pero usted me debe una, diputado. Sí, no, yo le pedí. No hay plazo que no se cumpla, ni digo que no se pague. No, pero usted sabe que lo repetí los otros días, que yo, o que usted, por favor, interceda por nosotros, que no tenemos ese nivel de acceso en el Congreso, y le pida al bloque del PLD que se mude al de la Fuerza del Pueblo y de la Fuerza del Pueblo al PLD, para que no caben los legisladores ya. Están apretados en el Congreso. Esa solicitud no es necesaria porque el movimiento es tan fuerte, como decía Hipólito, por osmosis, por gravedad, que está acelerándose y ahora más. Qué bueno, qué bueno. Miren, gracias por invitarme a este espacio, de verdad que el reconocimiento a la parte académica más que sentirnos orgullosos, pero también no es más que un reconocimiento al esfuerzo de lo que ha sido también la impronta de nuestra madre, que fue maestra académica en el tema de educación, estuvo trabajando mucho tiempo en Asua, en Elías Piña, en Peralta dio clases, una generación, pasaron por sus manos, después vino a la capital y estudió educación de retardo mental de sordo, se hizo técnica, luego licenciada en educación especial de sordo, dio clase en la UNFU, donde se graduó, y también volvió a Asua cuando le dio cáncer, a mi mamá murió hace 34 años, cumple este 22 de diciembre, mi hermano mayor fue sordo, también fallecido, y hay una escuela en Asua que tiene el nombre de mi madre, que es el Centro de Educación Especial Cedida Luisa Pérez de Crespo, que fue el primer modelo de los CAI, de los que son los Centros de Atención Integral de la Capacidad, y ella tuvo que volver a Asua, a dejarle a Asua lo que ella tuvo que venir a buscar con mucho sacrificio, aquí a la capital, con 10 muchachos, porque nosotros somos 10 hermanos, 7 varones y 3 hembras, todos hemos seguido ese ejemplo, porque somos académicos, todos hemos estado impartiendo docencia, bueno, Manuel en la UAS, tiene 20 y pico de años impartiendo, José Manuel yo estuve en la UAS también, he impartido en APEC, en la Pucamayma, y mis hijos también han seguido por ese, yo creo que la mejor herencia que uno puede dejarle a sus hijos es una buena educación, y sobre todo basada en valores y principios, porque hay gente que son maestros, tienen doctorado, y verdaderamente que se comportan, no al nivel de lo que han estudiado, ni pueden dar el legado, el ejemplo, a sus hijos y a los demás, y yo me siento muy orgulloso, de verdad, de nuestros hijos. Vamos a picharles de una vez. Pichenla, pero duro. ¡Duro! Yo jugué pelota y va a que gol. Mire, honorable, usted que suena. A veces ganaba y quería a los demás que nos fuéramos a codar, así tan violento, no. Vamos a ver si usted va a ganar. Yo soy un hombre de paz. No, mire, usted sabe que usted, que es una persona facultada, en materia de lo que es tránsito, movilidad y todo lo demás, yo quiero hacerme eco del sentir de la población y en ese orden, pues, tener su valoración, ya que usted tiene la facultad para emitir un juicio de valor al respecto. Se dice en la población que en sentido de tránsito y movilidad, especialmente en cuanto a la entidad que maneja las políticas, que se creó conforme a lo que es la ley 63-17, me estoy refiriendo al Intran, ha sufrido un retroceso conforme a las políticas, las acciones que vienen llevando comparativamente, y no quiero que esto se vea en términos políticos, porque a mi juicio, pues, debo decirlo así, la persona que estaba anteriormente ahí era una técnica, realmente. Entonces, la población entiende que ha habido un retroceso. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a este primer año, prácticamente, o sea, el primer año de gobierno que se cumple ahora? Un retroceso por el incumbente. Exactamente, comparativamente con la anterior gestión. Mira, me ha puesto una bien difícil, porque Rafael Arias fue colega diputado con nosotros. Bueno, lo conozco desde antes de yo ser diputado, incluso cuando yo era director general de Tránsito Terrestre, tuve muy buena relación con el sector transporte, tanto con Conatra, Antonio Marte, Rafael Arias, que es un técnico, es un experto del sector, un gerente. ¿Quién? Rafael Arias. Ah, sí, claro. El sector conoce, el sector trabajó en la ley. Los últimos seis meses, ya la ley estaba, como quien dice, cocinada, porque los primeros cinco años, él no era legislador, pero nosotros sí empezamos el 17 de agosto, el 2010, deposité yo el anteproyecto de ley. Desde cero. Pero sí entiendo que hay que darle tiempo. ¿Por qué hay que darle tiempo? Porque si él fracasa, no fracasó la ley, fracasa el sector de transporte, porque hoy está dirigiendo el Intran precisamente una persona que es del sector. La ley no establecía, aunque en sus inicios sí estaba, un tema de conflicto de interés y de consaguinidad que tuvimos que retirarlo, y pusimos que sea un profesional en cualquier área, pero con preferencia, experiencia en el sector, de la movilidad, del tránsito, del transporte. Entonces, yo prefiero darle tiempo, porque no tiene un año. Segundo, es del sector, conoce el sector, conoce la ley, trabajó en la ley, y entonces es muy extemporáneo. La anterior dirección duró tres años. Perdimos un tiempo muy precioso, creo yo, entre la promulgación de la ley, que fue el 21 de febrero, y la designación de los incumbentes del Intran, no solamente de la directora ejecutiva, sino de las siete grandes direcciones que estableció la ley a nivel de técnica, de operatividad. Pero hay que darle espacio de tiempo, entiendo yo, porque sobre todo esta ley, su verdadero éxito es, todavía nosotros no lo hemos podido ver en la aplicación, que son los reglamentos. Exacto. La ley establece 32 reglamentos, y pueden ser más, porque pusimos el último, que es el número 32, y dice cualquier otro reglamento que a futuro se requiera. Y en ese sentido, solamente hace dos años se promulgaron seis de ellos, que fue... Dos madres. Por ejemplo, el del Consejo Directivo del Intran, el de la Dirección Ejecutiva del Intran, el de la DGC, porque tú sabes que la ME se convirtió en DGC, y había que restablecer un reglamento de administración, porque son entes que empiezan nuevos, y eliminan lo anterior. Fue un trabajo muy fuerte que hicimos ahí, para esa ley, pero lo que tiene que ver con la escuela de conductor, de la licencia de conducir, de los tipos de licencia, del reglamento de conducir por punto, de la impresión técnica vehicular, y del gabinete psicotécnico. Pero hay una serie de reglamentos que tienen que ver con el transporte en específico, porque nosotros no teníamos ley de transporte. Esta es la primera ley de transporte. Nosotros no teníamos una ley de seguridad vial. Esta es la primera ley de seguridad vial. Y no teníamos una ley de movilidad. Lo que teníamos era una ley de tránsito, 241 con 243 artículos, que ya muchos de ellos estaban obsoletos. Y nosotros adecuamos la parte de transporte a la realidad actual y a futuro. Incluso con el uso de las tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos esperar? Que el INTRAN, y no sé por qué, porque le dimos un plazo de 18 meses, yo creo que era tiempo más que suficiente para que el INTRAN clasificara los reglamentos según especialidad, ¿verdad? Los que son de transporte, los que son técnicos, los que son de motocicleta, los que son de licencia, cada uno clasificarlo, y tercerizar a través de oficinas de abogados, ¿verdad? O expertos en establecimientos de normativas y de reglamentos para que hoy estuviésemos estos 31 reglamentos que van a dar la parte de vida, de sabia, de operatividad a la ley. Y sobre todo, muchas políticas públicas que hay establecidas ahí, que nosotros fuimos muy cautos, como conocíamos el Estado, antes de ser legislador, de que sabíamos que a la distancia de un clic, de la noche a la mañana, los problemas por una ley no se iban a resolver de la noche a la mañana. Y más 40 años acumulados de problemas en el sector que nadie había cogido el toro por los cuernos. Entonces, ahí hay plazos, por ejemplo, le dimos 18 meses para que las empresas se convirtieran en empresas de sindicato, empresas, ya la mayoría lo ha hecho. Le dimos cuatro años para que el Intran, a través de la Escuela Ennevial, certificara a todos los choferes en cada una de las modalidades, transporte de carga, mercancía peligrosa, explosivo, transporte urbano, turístico, todas las modalidades de transporte. Cuatro años, el tiempo más que suficiente. Dimos, por ejemplo, establecimos 10 años para el plan de renovación del parque vehicular, porque entendíamos que posiblemente de cuatro a siete años, de la noche a la mañana, este país no puede recibir 40 mil o 60 mil vehículos, por ejemplo, para cambiar los carros de concho a vehículos de mayor capacidad y los que están de tal talado, como se le dice en chatarra, descharratizar el parque vehicular. Entonces, le dimos un plazo de 10 años más que suficiente. Sí, que esa ley, esa ley con una cabeza bien puesta, bien amueblada y yendo a resolver los problemas, porque uno de los problemas que tenemos en este país es que los funcionarios no van a resolver problemas. Yo no administraba recursos en tránsito terrestre, yo duré seis años, el que más duró, dejé 27 proyectos de modernización y de transformación. Dejamos gobierno electrónico ahí. Hoy antes, es un antes y un después. Y fui nominado al premio a la calidad y la excelencia en el año 2010, antes de ser electo diputado. Nosotros lo que aprendimos en el sector privado lo aplicamos al sector público. Yo creo que se puede, se puede, porque la ley no es perfecta, porque lo hicimos seres humanos imperfectos y la ley se puede modificar y adecuar a futuro. pero dentro de la imperfección, perdón, también está que hay seres humanos que no respetan la ley ni la ejecutan. Porque entre el ser y el deber ser, para eso está el abogado, para defender a los violadores de la ley. Tal y como establece, antes de esta ley de tránsito, solamente teníamos una ley de la 241. De normas de conducción, inconducta y sanciones. Que no era una ley. Entonces, ya se han pasado casi todos los plazos que ustedes establecieron para establecer los reglamentos y todo eso exceptuando la parte de los 10 años del cambio de la plotilla de los vehículos del transporte público. ¿Qué ha faltado para que pueda aplicarse verdaderamente la ley de tránsito? tanto de los elementos que no avanzan. La ley no es perfecta, pero es una ley muy bien estructurada, muy bien organizada. Entonces, vemos que en lugar de avanzar con ya la ley aplicada, vemos que ahora todavía tenemos como comenzamos prácticamente. Mira, yo te dije que esa ley establece una ruta crítica, incluso establece un plan estratégico maestro de movilidad urbana e interurbana porque tú debes ver el transporte de manera sistémica, de manera integral, donde hayan rutas troncales y rutas alimentadoras de esas rutas troncales, pero también donde tú establezcas en esas políticas públicas todo lo que tiene que ver con la integración técnica, operativa y tarifaria. Me explico, que tú con una tarjeta puedes abordar el teleférico, luego bajar a hacer un transfer en el metro, luego coger la onza, utilizar el sistema privado. Pero perdón, eso se está ejecutando la ticletería. Sí, pero que esté en la ley, pero para llegar a eso hay que hacer mucha coordinación entre el sector público y privado porque los que debieron estar, como dicen la gente de los barrios, adelante, adelante, que es el sector privado, todavía no te cobran con tarjeta, te cobran en efectivo y ahí se pierde un 30% en ese cobro en efectivo porque todo el que maneja efectivo, ustedes saben que el efectivo igual que el combustible quema. Entonces, bajo esa modalidad... ¿No lo harán a propósito para no reportar los impuestos correspondientes? Bueno, eso es un tema interno de esas empresas ya porque antes, recuérdate que eran sindicatos y todo lo demás, pero lo que yo no es... Es muy transparente porque el Estado... Lo que yo te digo es que en el caso específico de la ley también establece un plan nacional estratégico de seguridad vial para bajar a la mitad en un plazo prudente los accidentes de tránsito y que la República Dominicana no deje de estar encabezando los primeros lugares. Aquí se mueren seis dominicanos todos los días. Eso implica tres mil y pico dominicanos y oye, del COVID a la hora fue que se llegó a superar esa cifra. Uno de los mayores gastos que tiene en los que incurre el gobierno es un accidente de tránsito. Se senta bien nada más en el sistema de salud. Las consecuencias que llevan del accidente de tránsito son de los mayores gastos que tienen el Estado. No, no. Hay una estadística... Sin tasa de reembolso. Perdón, diputado, de esa... Para responder a la pregunta, ¿qué es lo que debe darse? Que la voluntad política que se dio para que se aprobara y promulgara la ley se mantenga. Y esa voluntad política no es decirlo, es hacerlo con recursos porque decir las cosas y hacerlas o anunciar cosas, tú tienes que establecerlo en el presupuesto. Tú tienes que darle más recursos al INTRAN, a la DGC, a los ayuntamientos. Eso es por un lado. Voluntad política, aplicación de recursos presupuestarios, el uso de las TICs en todo el sector, las tecnologías de información y comunicación, la formación, no solamente de los transportistas, como hablo ahorita, sino de los empleados de los ayuntamientos, la DGC. Tienen que volver a la academia porque son policías preventivos, son policías especializados, no un policía para estarse fajando a trompar. Yo he visto uno que se fajó. No, ni mal aplicando la ley. Oye, que yo creo que ni mal aplicando la ley. Digo, perdón, diputado. No, no va a tirarse tiros, botellazos con los... No, lo más importante, perdón, ni mal aplicando la ley porque se ha hecho viral en una que otra ocasión. Sí, pero ahí lo que queremos llegar. Sí, sí, pero ese punto... Los protocolos de abordaje a los ciudadanos que están con la pandemia, exhaustos, con un problema económico, entonces deben formarse a esos agentes para, en vez de echarle leña al fuego, que sea una policía preventiva. Yo sé que hay algunos ciudadanos que se ceden, que irrespetan a la autoridad, que hay que llevarlo a la obediencia. Anteriormente ellos decían aplicarle técnicas policiales especiales, pero es llevarlo al respeto de la autoridad, pero entiendo de que estos agentes deben volver. Pero también los fiscales tienen que aprender mucho de esta ley y los jueces, porque le exigimos mucho al Intran, pero hay que exigirle a los alcaldes. Los alcaldes en esa ley se habla de 126 artículos. Dice, el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción tienen los alcaldes una responsabilidad en la señalización horizontal. en la rotulación de las vías, en la instalación y mantenimiento de semáforos, en las soluciones viales y en la administración como lo hace, por ejemplo, Santiago, Puerto Plata. Creo que hay tres municipios que tienen el control del transporte cuando la ruta, el origen y el destino es el mismo municipio. Ah, bueno. Él no había preguntado. Sí, mira. Pero está bien. No, lo que pasa es que... Interrumpí a mi amigo Jochi. No, perdón. Me causó mucho lo de las seis personas que fallecen diario. De esas seis, ¿cuántos son por accidente de tránsito? No, seis por accidente de tránsito. Ah, seis por accidente de tránsito. Sí, sí. Son tres mil y pico al año, oye, tres mil y pico al año. Y eso representa, por ejemplo, la motocicleta representa del 60 al 67%. Tú no tienes que ser un cientista para saber que el fenómeno de la motocicleta, aquí no estoy hablando de la persona, del motoconchista, del delivery, del mensajero, es el fenómeno de la motocicleta. En el mundo americano, hay que regularlo con verdadera responsabilidad, porque la estadística te está dando en la cara, tú no tienes que ir muy lejos. Pero también el tema de la luz roja, del semáforo, el exceso de velocidad, la vigilancia de las vías, porque esos 60 mil millones que se habló, es nada más en el sistema de salud. Eso no incluye el resarcir a las víctimas en el tema de daños y perjuicios, responsabilidad civil por los accidentes, que ahí hay una millonada con las empresas de seguro. Sí, sí, sí. No implica los gastos administrativos cuando tú reportas y la emergencia. Eso es solamente clavos, mentiolé, y hospitalización, internamiento. Tornillos, clavos, bandejas, y todo lo que tiene que ver con la mayoría, vuelvo a decir, hospital Juan Bosch, Ney Arias Lora, y el Darío Contreras, la mayoría de ellas. Mira, en el caso particular, con permiso del compañero Félix, yo me maravillo al escuchar a Tobías enumerar todos esos puntos, porque él mismo conoce que tengo conocimiento de causa, y he podido evidenciar todo eso, por ejemplo, ese punto de las alcaldías tan sensitivos, que no conocen ni siquiera lo que es una seguridad vertical, horizontal, tú le hablas de eso, y ellos están en las nubes, yo que quise actualizar pues ese conocimiento, entiendo lo que hablas. Ahora, sobre la base de todas esas puntualizaciones que hace, a mí me surgen dos preguntas. En primer lugar, nosotros como isla, yo creo que todavía no entendemos que somos isleños, y ahí hubo un proyecto, que debo mencionarlo, obviamente, he estado trabajando con el Intram, sobre incursionar en lo que es la movilidad ciclística. Quisiera saber tu parecer al respecto, porque como bien tú señalabas, esto no es un asunto solamente de leyes, y fiscalización, no, no, no diga eso, todo esto, todo eso lo hacemos honorífico, no estoy... él tiene derecho a comer. Ah, está bien, está bien. pero no aparezco en ninguna nómina, en ninguna nómina, soy facilitador honorífico. Dice Emilio López, aparece, hombre. No aparezco, soy facilitador honorífico, me diga ser. Si hace su trabajo, no hay problema. pero no es un delito ser empleado del Estado, el Estado es para todos. Si ejerce una labor, una labor, una labor, claro. pero hago la salvedad, no aparezco en ninguna nómina. Pero en este tema, nosotros nos apasionamos mucho, y aportamos de manera honorífica, porque de verdad que yo nunca he cobrado nada de todo este esfuerzo, que te puedo decir que yo he dedicado más de 100 mil horas entre programas de televisión e ir por todos los lados y viajar el país y fuera el país con este tema. ¿Me entendiste? Sí, no, claro, claro. No, no, hay que gustarle definitivamente. Entonces, la pregunta es esa, dos preguntas en uno. ¿La ciclovía? La ciclovía. Él mismo te aterrizó. Que vemos que no hay recursos destinados, no hay una voluntad real para poder desarrollar ese proyecto y a su vez, yo quisiera saber, usted que tiene tanto conocimiento y ha traído, pues obviamente, esas actualizaciones, estaría Tobías Crespo en la disposición de manejar esa institución que maneja las políticas del tránsito acá en República Dominicana. voy a empezar por la última, tiene que ganar primero Leonel Fernández en el 2024 y la fuerza del pueblo para yo responder, pero mientras tanto estamos aquí como diputados, mi función es como legisladores. Yo voy a la ciclorruta, miren, la ciclorruta está en la ley, la ley define la ciclorruta, ordena que los ayuntamientos junto con el Intran y la DGC deben establecer esos corredores, pero el tema de la ciclorruta debe planificarse mejor. ¿Por qué debe planificarse mejor? Porque en el caso específico de la Bolívar y la más Enrique Jureña, no todos los corredores son pro ciclorruta, me explico. Las ciclorrutas generalmente se establecen en temas coloniales, en áreas coloniales, turísticas, en corredores ecológicos como el jardín botánico, el zoológico y donde el conductor de la, esto es parte de lo que le llaman la movilidad sostenible, la movilidad alternativa. Tú no puedes en las grandes urbes donde pasan patanas, por ejemplo, en la Máximo Gómez, agarrar y meter una ciclorruta o en la Luperón está lleno de patanas. Pero es un crucecito, diputado. No, eso no está bien. Eso no es así. Incluso peor es ponerle los obstáculos. Yo creo que el ayuntamiento, el ayuntamiento que no ha manejado bien porque he visto las críticas están ahí lloviendo, no quiero hacer daño porque el otro día dio una declaración del Pal Vial, creo que ustedes eran los que me estaban entrevistando. No, 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 aquí no te viven. En otros espacios y yo dije de manera responsable que el Pal Vial de la Lincoln con López de Vega no funcionaba y decía por qué no funcionaba, no por temas políticos, sino técnicamente porque yo fui director de tránsito y los estudios no nos daban. Desde siempre se ha querido poner ahora, que quieran poner un BRT ahí, un BRT es un bus rapid transit, que son vehículos que bajen y suban, una parte que baje por la Chulch, ya eso es otra cosa, pero impulsar de que hay un tema de un par Vial donde el 40% del tránsito se te deriva en la lira para coger hacia la parte norte de la Kennedy que su tráfico no va desde la George Washington hasta la Kennedy. ¿Por qué? Porque la Chulch le empieza en la Kennedy y termina en el malecón, pero la Lincoln no, la Lincoln sigue en los próceres otra vez hasta la Luperón, sigue recto, entonces los pares Viales se hacen donde tú tengas el origen y el destino, norte-sur, sur-norte, oeste-este, este-oeste, donde el origen y el destino son los mismos y para tú descongestionar, pero en este caso yo lo expliqué y todos los bots, los bots, ¿verdad?, del ayuntamiento, digo yo, mediáticos, me atacaron desconsiderándome, desconsiderándome por dar una opinión responsable y técnica y yo le agradezco a la alcaldía que haya hecho eso, pero no es la mejor forma de una persona que hizo la ley, ¿verdad?, que hizo la ley y que está haciendo una propuesta y está explicando el por qué, además que dije que esto de los cambios de sentido, las ciclorrutas y los pares viales, hay que anunciarlo con tiempo y hacerlo por fase, esto no es locura ni que se le inventó a fulano, la mejor forma en ese sitio donde están los muros es quitarlo y pintarlo de verde, pintarlo de verde para que el ciudadano empiece a ver la parte ecológica de la movilidad alternativa y que eso, porque es llegar al salvajismo, cuando tú tienes que poner una barrera física a un conductor, tú estás expresando la barbarie y el salvajismo de la República Dominicana, no sé si me entienden, y miren que yo fui el autor de los muritos de la LOPDB y de la Tiradente porque tuvimos que llegar a eso, la gente no respetaba la doble raya amarilla y tuvimos que ponerle los muros para decir, porque la única forma que el imprudente entiende, lamentablemente con una barrera física, pero también los reductores de velocidad, las boyas, fuimos nosotros que lo implementamos en tránsito, en el peaje, en todos los peajes, porque se puso el peaje de manera reversible que tú pagabas solamente en un lado, entonces la gente venía a alta velocidad y no se paraba en el semáforo, se nos trayó un camión, acabamos de, habíamos terminado de poner unos equipos de 300 mil dólares para ir si paso, el paso rápido y poner todas las señales y esa inversión se perdió un camión de barato todo ese equipo por vida y hubo que reducir la velocidad hacia los peajes. Félix. Correctísimo lo que dice Manuel, Tobías, 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 mira, primero, nosotros queremos aprovecharte también con el tema de las telecomunicaciones porque tú eres un diputado muy activo en la política. Uno de los más formados de República Dominicana, tienes que decirlo. Sí, 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 yo ciertamente. El que más trabaja en tecnología y ciencia. No, señores, después de tu pregunta, a mí me gustaría también que no se nos vaya el diputado sin hablar de esta ley que regula la lengua de señas. Es que Tobías es un empleado público y aquí hay que sacar el máximo juzgo. Claro que sí. No, pero digo, lo veo como monóloga, Tobías, aquí ahora. Aquí lo vamos a sacar. Esa es la desesperación mía allí. Aquí le vamos a sacar el juzgo aquí hoy. No, no, está buena la entrevista. Tienes que decirlo. Que me paguen a mí. Yo soy un servidor público. No, mire, le decía lo de la lengua de señas, perdón, porque yo no sabía que el diputado tenía un hermano sordo. Entonces me imagino que ese fue uno de sus principales estímulos después de la respuesta de Félix para promover esta ley del lenguaje de señas. Félix. Pero sí, porque para salir del tema de los tránsitos y entrar entonces a las comunicaciones y el tema de... Lenguaje de señas y el sistema braille. Tobías, en cuanto a la ley de tránsito, todavía se da la circunstancia de que aquí un agente del DGC detiene a cualquier ciudadano, le da una infracción y el ciudadano va al banco a pagar esa infracción. La ley del Código Civil dice, o el Código Civil dice que quien pone la multa son los jueces. ¿Por qué todavía en la República Dominicana sigue imperando si eso está en la ley de que el agente de DGC verdaderamente te pone una multitud religiosamente? O si existe un mecanismo de que realmente te lo ponga un juez que no tiene que ser un agente que quiere. Mire, yo por suerte, aparte de ingeniero, nos acabamos de graduar pero hay que separar aquí, Félix, lo que es una infracción, la indicación de infracción de la multa. El agente de la DGC lo que te llena es un formulario, un acta prenumerada donde te indica una infracción, una posible violación y te fiscaliza y te llena. Todavía estamos en el ámbito administrativo porque el DGC pertenece a la Policía Nacional y la Policía Nacional pertenece al Ministerio del Interior. No estamos en la justicia. Estamos claros. Eso no es una multa, no es una sanción. ¿Cuándo se convierte en multa? Voy a explicar. El agente te llena la infracción, te llena, te completa todos los datos y tú tienes 30 días, que fue un plazo que dimos, que eso está en todas las leyes, que se llama el pago voluntario de la multa. anteriormente la ley 241 judicializaba todas las multas, te mandaba en un mes al Tribunal Especial de Tránsito o al Juzgado de Paz. Pero como quiera sigue el caos. Cuando lo dejaste en la gestión, la planificación estuvo excelente. Pero déjeme terminar de explicar. No me interrumpa. Déjeme terminar de explicar. Es que la ciudadanía no se... Esto es importante para el oyente. Tenemos una llamada, tal vez alguna pregunta. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Sí. Oye, le habla la doctora Abba Germán, la actuaria, la que hizo la Seguridad Social. Ajá. Ese señor lo que está hablando es... Mire, eso fue que se robaron el libro mío, Arizmendi Díaz Santana. Arizmendi fue quien hizo Chaley y la vendió. Él no sabe de eso. Gracias, gracias. ¿Cómo? No, pero que es una acusación. No, claro. No, pero no conozco a Arizmendi ni la conozco a ella. Pero yo fui directo de tránsito seis años y estudiamos. Una persona que a mí como está hablando Tobío ahora mismo. No, No, no. No, No, Pero respetamos su derecho. No, 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 no. Oiga, pero ella habló de la Ley de Seguridad Social. Ay, ay, está confundiendo, está confundiendo, sí. La doña, pero nada, pero nada, déjeme decirle que después que la ley se aprobó y se promulgó, han aparecido muchos padres y yo muy humilde he dicho que ya cuando uno deposita una ley, su paternidad desaparece y es del pueblo, del patrimonio del pueblo. Esa doña y todo el que quiera, padrino, podemos hacerle una declaración tardía a la ley, si quiere. Tobía, 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 el éxito, Tobía, no, me lo han reclamado otros, no voy a mencionar. Tobía, el éxito, el éxito tiene muchos padres, ¿verdad? Sí, sí, el éxito, el fracaso es huérfano, sí. Pero voy a seguir porque la pregunta de Félix me gustó. Pone el agente de la infracción, tiene 30 días para el pago voluntario, la ley dice que el pago voluntario te va a la mínima porque tú estás aceptando, incluso eso lo establece el código procesal penal, eso se llama un uso abreviado, una suspensión condicional del proceso, acepto la falta, todavía no hay multa, pero yo digo que me fui porque yo me fui y acepto la infracción para evadir el proceso, para no judicializarlo y no tener que ir a la justicia, toda esa parte larga y yo decido irme por la mínima que es un salario mínimo y pagarlo. Bien, si la pagué, ahí quedó como dicen el palé, resuelto el problema. Ok, yo decido no pagarla, voluntario, espero el plazo de los 30 días que esté en el sistema. A los 30 días esta infracción que ya está, que está en el administrativo pasa a lo judicial y entonces te ponen una cita para 30 días más donde te convoca a un juicio, ¿verdad? Donde la mayoría de los ciudadanos no van, los ciudadanos no van y entonces y las condiciones que se implementaron aquí para no ir. Pero eso ya es la justicia, eso ya es la justicia que deben tener los tribunales especiales de tránsito o los juzgados de paz, que hay muchos que no van a ellos sino que van a las casas de automovilistas y la casa de conductores que pusimos en la ley la casa cárcel y la casa de conductores para que porque los accidentes de tránsito nadie quiere chocar ni matar a nadie pero no te pueden mandar a una prisión donde hay todos los tipos de delincuentes y está ahí todavía no se implementaron hay que reconocer y agradecer ese logro porque miren usted que tiene un accidente que usted no quiere estar pero hubo alguien lesionado y que usted tenga que mandarlo a una cárcel donde hay a vincularlo a marcarlo hay 10 tipos pero llegaron por drogas esa casa cárcel esa casa conductor te deben dar la educación para que tú no vuelvas a cometer esa infracción porque no es que tú vas a estar ahí bien te ponen la cita a un mes a un mes la mayoría de las personas no van y lo condenan en defecto exacto lo condenan en defecto no van ahora si la persona va y reclama e impugna y dice que no la gente tiene que ir a demostrarle la luz roja tiene que demostrarme exceso de velocidad tiene que llevar el radar alcohol tiene que llevar la presión del alcoholímetro y demostrarme que yo oigan la mayoría de los ciudadanos dejaron cuando fuiste tuviste allá dejaron al ciudadano desalmado no había la herramienta técnica para demostrar nada de eso te está hablando un abogado que permanente vive vivía en los tribunales de tránsito no había no como congresista no porque la ley te dice que es un copy de la de Colombia yo no lo digo yo no lo digo pero te voy a decir lo siguiente para mí una ley perfecta ahora en su implementación no se crearon las condiciones para la misma cuando usted está diciendo hoy está bien te dan 30 días hermano aquí hay gente que aparecen con 30 multas y sabe cuál era la metodología te vamos a cobrar 10 nada más esa era la propuesta ahora mismo un ciudadano lo que quiere pagar yo voy a ese tema y no se crearon las condiciones para que ese ciudadano lo pague porque tiene que pasar un tiempo allí respondiendo a la paternidad cuando un legislador hace una ley hace una legislación comparada nosotros vimos texto de Colombia claro pero esa ley no se parece en los términos ni en el lenguaje no no Tobía discúlpame Tobía discúlpame Tobía derecho comparado es una referencia yo no te estoy diciendo que esté mal porque yo siempre he estado de acuerdo que lo que está bien se puede respetar en lo procedental cuando yo hablo de esto hasta la ciclovía cuando la quieren implementar aquí que funcionó está funcionando hace más de 15 años en Colombia yo dije no se dan las condiciones en República Dominicana y la quisieron imponer se lo dije a Hugo eso que usted estaba hablando ahorita de que no hicieron una diapositiva de cómo iba a funcionar los cambios que se estaban dando aquí en el Distrito Nacional yo lo dije y que esperaron ir a la práctica ir al campo y mira el caos que tenemos hoy mira el caos que tenemos hoy para los que no han sido legisladores nosotros usamos el GLEAM el Global Legislative Information Network es el intranet de ustedes pero hay más de 50 países que comparten regulaciones y leyes y nosotros leemos esas leyes para ver las mejores prácticas pero cada país tiene su cultura su realidad y su realidad ahora no es malo lo de la ciclorruta en los sitios donde deben estar todavía pero dilo con responsabilidad una improvisación total una improvisación total oigan escúchalo yo tengo video y lo subí yo tengo video y lo subí que están destruidas la mayoría pero mira Bolívar es un caos en su momento no va a funcionar no va a funcionar cuando todavía dijo de que son zonas determinadas y oíte voy a decir lo siguiente porque es una fase educativa educativa y donde tú vas marcando el territorio donde se implementa para eso eso no eso fue de una forma primitiva yo no sé si usted lo ha visto lo que yo quiero indicar es que no puede ser un copy paste algo que iniciamos en el 2005 que produjimos un borrador en el 2007 otro borrador en el 2009 la sometí el 17 de agosto del 2010 cuando fui electo diputado le dedicamos más de 5 mil horas de comisiones yo presidiendo la comisión más de 400 reuniones de comisiones hicimos vistas públicas consultamos al país hubo una experta que vino de 27 años de experiencia escuchamos a todo el mundo los motoconchistas la ONG que trabajan con víctimas de accidentes de tránsito y lo que yo deposité el 17 de agosto del 2010 es totalmente diferente a lo que salió promulgado porque usamos la inteligencia colectiva entonces no puede ser un copy paste un copy paste no es esa ley y no porque yo haya sido la ley es imposible hablando que se hicieron los comentarios 160 artículos Colombia Chile y Argentina reconocieron a la República Dominicana que es el único país que tiene un código porque cada uno tiene leyes aparte nosotros tenemos un código donde está la movilidad el transporte el tránsito y la seguridad vial excelente la ley no se ha podido aplicar en la República Dominicana no ha funcionado en la República Dominicana la justicia mire diputado perdón pero yo quiero seguir lo de la pregunta de él 30 días la persona si no va en defecto lo ponen como ya ahí se convierte porque es una decisión de un juez se convierte en una multa cuando el juez decide en defecto porque tú no fuiste y te aplicó un salario mínimo dos salarios que pasa que el código procesal penal artículo 439 dice que las multas que pasan de más de un año contravencional no se cobran entonces tú tienes tres opciones para las multas o pagar la voluntaria antes del mes que ya lo expliqué o pagarla después que te sancionan ¿verdad? ir al banco de reservas te sancionan y pagarla porque ya están vinculados y antes había que ir a hacer un periplo a la AMEA que te dio un coromero un dientero un dientero y después si te agarraron el vehículo ir al canódromo este es el único país donde hay cosas de perro para un vehículo de gente que eso hay que eliminarlo todos estos centros de retención porque ahí se está violando lo que pasa es que la DGC y yo le he dicho de manera responsable está poniendo infracciones indicando infracciones no estoy diciendo multa por cualquier quítame esta paja la ley dice la ley dice las condiciones bajo las cuales el agente de la DGC te retiene el vehículo porque cuando te retienen el vehículo tú estás violando dos derechos constitucionales el derecho a la propiedad privada y el derecho al libre tránsito es un secuestro incluso pusimos una retención temporal en la ley por 72 horas por 72 horas 72 horas significa que si te agarraron el viernes Félix tú tienes hasta el lunes para que suba la multa en 24 horas porque ahora el que digita la multa no es el que la puede borrar la digita la DGC y es el ministerio público que tiene el control para evitar lo que se hacía porque antes se limpiaba la multa y se hacía un negocio todo el mundo lo sabe la misma me lo digo y eso está publicado ahí como la multa fantasma como se le ponían multas que no le correspondían a la persona la persona estando en Estados Unidos aparecía con multa en la República Dominicana pero me han he recibido informaciones que la actual dirección está asignándole cuotas a los agentes que estaban del 2000 al 2004 eso es ilegal lo que lleva es a que sigan apareciendo la famosa multa fantasma gente que está fuera del país cuando viene tiene 30 multas pero no está gente que nunca ha montado un motoconcho y tienen multa por el gasto protector y gente que nunca ha trabajado en el transporte público tiene diferentes multas por montar y desmontar pasajeros oiga al director de la GEC si eso está volviendo a ocurrir que deje esa práctica porque están violándole incluso nosotros hubo un diputado Miguel Espinal que puso una amnistía para el tema con la nueva ley para limpiar todo eso que habían ensuciado ahí y le habían dañado el récord a mucha gente Tobía ¿es el perfil idóneo el actual director de la GEC tiene el perfil idóneo para dirigir esa institución o tú crees que fue un retroceso no, no, es que eso no es un tema mío el presidente de la república ¿por qué no son temas tuyos? no, porque yo respeto la facultad que tiene el presidente de la república de decidir quiénes son sus compañeros si ha avanzado o no yo no estoy diciendo que lo quito o no lo quite yo estoy diciendo si ha avanzado la institución o no en base a lo que tú dejaste es simple no puedo opinar sobre eso porque el resultado el resultado lo dirá el resultado pero ya entendiste lo del tema de la multa ese es el procedimiento pero ahora entrando a la a la pregunta no, espérate cuando tú impundas la multa tienes que esperar que el tribunal te ponga fecha para que el juez basado en el artículo 439 el código procesal penal te le dé de baja y el juez tiene que quitártela porque es el código procesal penal que dice que toda multa contravencional que pase de un año realmente no se pasa diputado antes de pasar a es que a mí yo desde chiquito yo no sé se mandó corriendo tal vez yo sea otra cosa ¿verdad? vamos a ver los pelis en el 2024 está bien señor Tobías mire ya que usted siempre bueno si no se aviva vino de él mire usted siempre se había sentido así como un legislador mire mire usted que siga así presidente escuchó eso presidente atención Daniel mire don Tobías usted que siempre usted siempre se había sentido como diputado de un partido mayoritario pero que se siente ahora ser diputado de un partido mayoritario confirmado en justicia mira en primera instancia todavía porque está en el diremos si apelarán o no la fuerza del pueblo en el corazón de la gente ya dijeron que den eso así porque la verdad en el corazón de la gente ustedes saben que están en la calle que hoy por hoy la fuerza del pueblo es el principal partido de oposición no importa que lo diga la sentencia administrativo pero la fuerza del pueblo bueno yo estoy en la calle yo también en los barrios y te puedo decir nosotros cuando terminemos el plan general de afiliación y organización que llevemos la fuerza del pueblo al mes de octubre noviembre a tener un millón de afiliados organizados no solamente aquí sino a nivel de ultramar y que nosotros depositemos hay un call center validando la calidad de cada una de las personas que estamos afiliados llamando con 50 representantes para validar la autorización eso no es manera administrativa eso tiene que ser validado la junta eso no pero yo digo el partido también está haciendo un control una auditoría interna de la autorización de cada quien lo que te digo con esto que lo que estamos en la fuerza del pueblo no fue que nacimos desde cero yo tengo 35 años en política y hermano Manuel tiene más nosotros dividimos el país en 10 regiones en 10 regiones y estamos trabajando todo este ejército con experiencia y capacidad política que sabemos organizar ejércitos y ganar elecciones en primera vuelta y estamos trabajando ¿de dónde lo aprendieron eso? del profesor Juan Bosch ah ok del profesor Juan Bosch porque yo del partido de la liberación entonces yo no niego pero primero fue PLD no falta como que la fuerza del pueblo fue PLD no 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 pero disculpa fue primero PLD antes que PLD disculpa pero todavía se formó con el PLD como me formé yo también sí 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 pero yo no lo dije yo he negado que soy del PLD pero fue por el contrario lo que sucede es que la fuerza del pueblo ahora todo lo que se llama PLD lo odia no 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 al contrario pero muchos amigos y mucha gente que todos están viniendo y queremos que vengan todos pero perdón perdón permiso el primero que honra al profesor Juan Bosch el doctor Leonel Fernández sí sí eso es indiscutible en todo momento ahora en ese orden en ese orden yo fui circuitista yo fui circuitista tanto Danilo como Leonel renunciaron a vos los dos lo digo yo es otro tema oyeron yo fui circulista fui CTPista me hice miembro duré tres años estudiando política teoría y práctica y ascendí hasta el comité central uno por uno a nosotros no nos dieron en el PLD nada ni lo que habíamos ganado ahora el año pasado lo quisieron quitar porque fue un abuso que hicieron a todos los que estábamos con Leonel Fernández Tobías en el orden te lo dejo ahí no sabes mucho en el orden no no perdón tú estabas cómodo en ese orden ahora cómodo me la pichan bien no claro en ese orden honorable yo tengo menudo para ti para todo el mundo tanto tú como tu hermano con gente preparada han pasado por la cosa pública a aportar nunca te he cuestionado nunca te he cuestionado pero mira algo Tobías en el orden y él no piro peor a todo el mundo pero en el orden nunca he renegado a mis orígenes el que reniega a sus orígenes no sabe donde está parado y cuando digo que tanto Leonel como Danilo renunciaron a vos en un momento determinado no se dieron las condiciones para ceder ese ego político y que hacen el poder pero mira lo sabes tú estabas hablando igual que Leonel Fernández nada más te faltó decir no, no, no eso no mira, oye te voy a decir el siguiente para eso me voy a cantar mira, escucha esto para eso me voy a cantar mira, 1996 fui a presentar escucha esto escucha esto escucha esto el profesor Fernández el profesor Leonel Fernández el presidente de la fuerza del pueblo que va a llegar el momento en que todas las fuerzas bochistas se van a olvidar para que la fuerza del pueblo pero Charlie Mariotti no dice eso todavía Charlie Mariotti no es bochista saben el PRD no es bochista oye entré al PLD por Leonel Fernández no es bochista escucha entré al PLD por Leonel Fernández en el 97 profesor acompáñeme lo necesito en mi partido yo soy una familia PRDista oyeron y yo acompaño a Leonel Fernández ahora cuando yo veo que Leonel Fernández tanto como Danilo renuncian a vos que era la ideología que yo soñaba permanentemente se mutiló el partido y mira los resultados ahí donde están mira el resultado ahora la autocrítica es que te ayudo a avanzar bueno no podemos venir a sentarlo aquí a decir que Leonel Fernández es ideológica que no sigas hombre si no sigues ideas y causas claro que sí si quiere ideología si Leonel hubiese pensado así se quiere aceptar oye si Leonel hubiese pensado así se queda en el partido si pero mira la pregunta sigue ideología sigue ideología la pregunta si mira la pregunta mía es para que llegue aquí a la fuerza del pueblo y que siga ahí parece un aguacate parece un aguacate pero está bien mira la pregunta es en ese mismo orden o sea tú sabes que a raíz a raíz a raíz mira mira con que él siempre dice eso a raíz dígame Eduardo mira a raíz de la de la sentencia a raíz de la sentencia Daniel oye Tobía superior administrativo a favor obviamente de la fuerza del pueblo bueno sabemos que hay muchas reacciones dentro del partido de la liberación dominicana algunos a favor y uno se encontra en cierto modo ya que algunos inclusive cito sus palabras en el caso de José Tomás Pérez que decía que eso hay que dejarlo así que corra Reinaldo lo dijo también bueno Reinaldo pero en el caso de Charlie Mariotti ya tiene una lista ya tiene una lista Tobía dice que no que se han sumado a esa posición dice que no pero está bien yo soy vocero de la fuerza del pueblo yo soy vocero pero está bien pero está bien en resumen tengo que estar informado en resumen basado en esas opiniones divergentes de dos sectores dentro del partido que opinión te merece considerando ambas un sector herido y otro con liderazgo porque habló el liderazgo el partido y habló la parte herida que es la parte de mire nosotros con la sentencia del tribunal superior administrativo lo que queremos decir es que se hizo justicia que aquí no fue en contra del PLD sino de una decisión de la junta central electoral el que entienda que con esa sentencia sus derechos han sido vulnerados conculcados debe ir a los tribunales a apelar eso pero que de hecho de manera institucional el partido lo va a apelar de manera institucional pero no ha dicho que no tiene derecho yo digo que tienen derecho ahora tú ponerte en contra de 22 partidos que no solamente fue la fuerza del pueblo yo creo que ya el fantasma de Leonel Fernández no está ahí adentro ya hace tiempo que Leonel Fernández salió de ahí decidió a través del PTD fundar la fuerza del pueblo y estamos creciendo y somos opciones vamos a hacer opciones de poder que es lo que debe hacerse el enemigo es el PRM y el gobierno no el enemigo si si el adversario político no no porque muchos en la fuerza del pueblo hoy están compartiendo el gobierno escuchando de la fuerza de todavía muchos miembros de ustedes están aquí ahora en el gobierno estamos escuchando el nombrado nombrado el vocero de la fuerza del pueblo pero lo que digo es que esa sentencia lo que debe hacer el cualquiera que entienda no voy a mencionar porque nosotros en este momento no estamos en contra del PLD porque en el PLD están viniendo una masiva cantidad de compañeros y compañeras que van a seguir remanando y eso es como dijo Hipólito por osmosis por gravedad van a seguir entonces nosotros tenemos muchos amigos ahí tenemos muchos amigos tres horas tres veces la próxima semana y tres la próxima semana pero lo que quiero decir es que para capitalizarla oíte para capitalizarla que fruto del sistema de partidos políticos para la mejor tranquilidad del sistema de partidos lo que yo recomiendo es que eso no se impune ahora ellos tienen derecho pero al final se están poniendo en contra de 22 partidos Tobias se va a dar la reunión entre Daniel y Daniel Tobias hay una reunión se va a dar la reunión entre Lionel y Daniel nosotros en la fuerza del pueblo no estamos pensando en eso no están pensando en eso no hay dirigentes que ya están diciendo públicamente pero eso es para frenar eso es para frenar Luis despierta Luis eso es para frenar el crecimiento de Lionel Fernández y la fuerza del pueblo nosotros estamos dedicados al plan nacional aunque se dé lo van a negar ahora no conviene ahora caben todos hasta tú caben tú caben para educar mi pregunta la hizo es bueno educar lo siguiente ustedes son abogados ustedes son abogados un tribunal el TCA emitió una sentencia con larguísima la pregunta el PLD es un absurdo jurídico que el PLD apele esa sentencia porque el PLD no es parte de esa sentencia ustedes espérate ¿cómo que no es parte de esa sentencia? no es parte lo afecta escúchame eso es otra cosa lo afecta directamente pero no es parte del proceso lo que él quiere decir es que la sentencia fue contra la decisión de la Junta que de hecho que de hecho oye de hecho que de hecho fue abogado fue abogado y el PLD cualquiera de los partidos que se sienta afectado puede apelar puede apelar puede apelar claro que sí lo que lo que la pasión es política Manuel Rojas por favor es derecho mira como que está Tobía mira como está Tobía mira pero que pasa él tiene derecho a abordarlo por la forma de él y yo por la forma nuestra todavía la forma la forma ustedes cuando salieron como partido participaron en unas elecciones o tuvieron una cantidad de senadores y diputados correcto ok en la actualidad tienen un número superior en términos de diputados que supera el doble seguimos creciendo usted que función ha trabajado en esa en esta metodología de tortura china que decimos que tiene un tipo de tortura china porque en lugar de hacer una actividad masiva de transferencia de dirigentes desde el PLD hacia la fuerza del pueblo en una actividad masiva entonces lo hacen gradualmente claro que participación ha tenido usted en esa parte usted que es vocero de los diputados y que también yo soy vocero de los diputados ha trabajado en la captación de diputados yo soy vocero en los medios de comunicación no vocero en la Cámara de Diputados vocero es Rubén Maldonado o sea lo que usted dice viene directamente de la cúpula que de hecho debería ser usted de hecho debería ser usted el vocero debería ser usted aprobado debería ser usted Rubén Maldonado oye para tener mejor imagen para tener mejor imagen la respuesta a tu pregunta nosotros tenemos muchos colegas ahí que se nos acercan entendiendo la realidad se nos acercan y viendo nosotros no estamos en la voz de sonsacar si hubiésemos estado en ese trabajo oye la tortura no hubiese sido china es una ola una nieve eso es vuelve y le digo es por osmosis es por la redactiva usted afirma lo que yo digo es una metodología de tortura china no 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 es que los compañeros la posibilidad que tiene leonel fernández porque miren no nos llamemos engaños nadie nada es más inteligente que la inteligencia colectiva la inteligencia del pueblo cuando tú ves que un pueblo está apuntando a leonel fernández está apuntando a la fuerza del pueblo es porque ven en ese partido leonel fernández la esperanza para el 2024 la propuesta tradicional están pasando a un segundo renglón hoy aquí no estamos en los políticos tradicionales leonel tuvo otra vez en el poder y no solucionó un problema básico de república dominicana y te está diciendo una persona que todo el pelé de por leonel fernández aquí hay que tener cuidado aquí hay que tener cuidado porque mi partido no solucionó un solo tema básico de república dominicana un solo tema básico en la política dominicana lo jugó está agotado el problema de salud igual educación igual vivienda igual entonces leonel con qué me viene nuevo el presidente del pelé de por qué me viene leonel ninguno de los dos si tú haces una gestión gubernamental 12 años y no hay una continuidad de tu programa de gobierno ni una continuidad de la transparencia del estado y lo vuelven lo desmenuzan en 8 años eso es lo que nos dejaron no es para que haga buchi no lo suelte es que ambos asumieron su propia agenda por lo que te reitero por eso por eso que no me canso de decir que tanto como leonel si hubiese sido un partido que sigue el alineamiento de Bodo y ese está nosotros como el PRI en México lo que sí señores es que es una estrella todavía es una estrella por favor escúchame te veo muy motivado todavía estaba tranquilito haciendo un monólogo antes de que yo llegara por favor pero mira está bien aguacate ¿sabe qué es ese pasado? dura el PLD lo que duró el PRI en México pasando porque oye tiene cabezas pensantes el PLD el partido con más intelectuales de este país pero que el ego no el ego el ego lo puso por el candidato Emilio te pregúntale por Emilio López Emilio el aprecio mutuo él lo sabe te puedo decir él lo sabe que donde 10 gente piensan iguales 9 sobran no quiero pensar igual que tú ni que tú pienses igual que yo respeto tu pensamiento pero no lo compas claro en ese sentido quiero decir que no es verdad si usted yo tengo en política 35 años y yo he visto como este país ha avanzado en los gobiernos del PLD tanto de Leonel y de Danilo el que niega eso el que niega eso está negando una realidad insoslayable fuera de las pasiones que usted no no yo le dije yo le dije que respetaba pero está hablando PLDita y uno que se fue del PLD entonces yo tengo que defender el PLD un bochito un bochito pero yo creo que yo estoy discutiendo la gente de ambos lo que sucede es que yo lo escuché lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos ver la política de manera mi mamá decía que los extremos son malos que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno ni tan bueno que no tenga algo malo nosotros como ejemplo de las próximas generaciones no podemos estar acabando a los líderes políticos porque en Suiza son los políticos que gobiernan en los cantones el parlamento y en todos los países del mundo somos los políticos que tomamos decisiones entonces decir que en los gobiernos anteriores no hubo avance que no se avanzó en los problemas tal vez no se solucionaron todos y estaban las condiciones dadas para eso pero estaban dadas pero que no se dieran ya eso es una cosa pero si tú coges tu llave y no solamente a nivel físico porque los avances de un país no se ven en la infraestructura en la parte material se ven en lo que tú dijiste los intelectuales los jóvenes que han avanzado que los jóvenes que se preparan aquí y nos los roba Estados Unidos porque no hay condiciones para que hace República Dominicana pasa en todos los países o tú crees todavía que esta corrupción que se destapora fue simplemente de los gobiernos de Danilo Medina yo pregunto ustedes no ustedes están ahí para aplaudir hay que decir la realidad para los próximos yo vengo con los guantes puestos porque vine con la razón pero el hombre sabe que te quiero hay que hacer como el goleador y te respeto ablandarlo y te respeto mira mira Leonel que tiene que limpiar el entorno el entorno tiene que limpiarlo personas cuestionadas personas que la sociedad apartó y Danilo oyeros pero señores el Danilo no está pirando señores señores a los políticos se le acercan nosotros lo estamos viendo en este gobierno ustedes lo han visto todo tipo de gente pero ven acá entonces la sociedad está remada cuando están señalados como lo que le ha castigado la sociedad dominicana Hipólito Mejía que Pepe Goico un hombre solidario Pepe Goico manchó la sociedad dominicana no puede estar al lado suyo como tiene como tiene Leonel Fernández un grupo de gente ahí pero sancionado moralmente aunque la justicia le creó las condiciones para no ser sancionado moralmente los supermercados lo aborrece la gente Leonel lo tiene a su lado diputado finalmente finalmente le solicito que lo único que tienen que hacer los malos para imponerse es que nosotros se lo permitamos se lo permitamos o no le dejamos se lo permitamos entonces trabajemos por y para la parte muy buena muy buena forma de finalizar una mención pequeña yo voy a decir una cosa por ejemplo en el gobierno de Leonel tu familia tu familia tuvo espacio en el de Danilo yo no sé quién es los 8 años de Danilo nosotros fuimos castigados fuera del gobierno entonces ¿quién es que castiga lo del ¿quién es que premio lo del pueblo? yo no sé quién es pero tú es que eres procurador eres procurador por un contador le metió la guardia a mi hermano llegando con su familia siendo candidato presidencial ¿pero cuál? ¿está preso? de ese mismo ese que le hizo daño todo el mundo decía habla de ese mi hijo habla de ese el atraso institucional en que está sumergido la república dominicana su mayor responsabilidad la tiene mi partido el PLD del cual era Tobía honorable una mención breve la única forma que avanzamos se van a quedar sin comentario aquí le manda saludos fui 34 años PLD y tengo un año fuerza del pueblo y ya se lo olvidó todo le manda saludos le manda saludos la ingeniera Alessandra Cedeño que es la directora del departamento de movilidad tránsito y movilidad del Intran y que por eso es que no querés mira el saludo como nos llegan no no ¿cómo habla Mara el director? me dice que viene a replicar oye somos pocos los que nos la jugamos somos pocos emilio oye y que culpa tengo yo de carence bien oye nos vemos vámonos a la pausa vámonos a la pausa gracias diputado siempre será bienvenido aquí vámonos a la pausa